Ah, hermoso. Caminas con un amigo y miras al cielo. El sol se ve un poco diferente hoy, como si tuviera algún tipo de anillo a su alrededor. Algo parecido a un arcoíris. Ah, mira eso. Tu amigo levanta la cabeza de su teléfono. No debes mirar directamente al… ¡Detente! Dice. Es un halo de sol. Necesitamos encontrar refugio ahora, a menos que tengas encima el paraguas más grande del mundo. Un halo de sol es la señal de la naturaleza de que se avecina una tormenta de nieve o lluvia. Es causado por nubes que están formadas por miles de millones de pequeños cristales de hielo que vuelan a 6 kilómetros. La luz del sol atraviesa esos cristales, lo que hace que la luz se divida y refracte, como cuando hay un arcoíris. Ahora no mires directamente al halo de sol. Será tentador porque no es algo que se ve todos los días, además de que es realmente hermoso. Pero la luz ultravioleta puede quemar el tejido expuesto de tu retina y causar daños graves. Entonces no vale la pena. Toma unas gafas de sol y listo. Este fenómeno dura alrededor de 40 minutos. Estas nubes son las mismas que a veces pueden causar un anillo alrededor de una luna por la noche. La naturaleza envía señales tempranas de desastres de muchas maneras diferentes. Los árboles en forma de jota pueden significar que se avecina un deslizamiento de tierra, dado que el suelo se mueve lentamente. Los árboles crecen en esta forma súper curva. Trata de encontrar un área plana y evita acercarte a los árboles a menos que tengas una fuerza sobrehumana. Estás dando un agradable paseo por la playa. Arena, sol y una nube en el cielo. Entonces de la nada ves que el agua retrocede, se aleja de la orilla. De repente incluso puedes ver trozos de coral, pequeños peces y otros animales marinos pequeños. Esa es una buena señal para irte. Podría haber un tsunami en camino. Un tsunami se forma cuando hay un terremoto bajo el agua y puede golpear la costa a 800 kilómetros por hora. Es principalmente común en el Océano Pacífico, pero ¿por qué arriesgarse? Si hay un canal de agua agitada en la playa, mantente alejado. Puede haber una corriente de resaca debajo de la superficie que puede ser extremadamente peligrosa. A veces las olas golpean la costa de una manera extraña, lo que forma estas corrientes de resaca. Es posible que veas una brecha extraña en las olas o puedes notar trozos de algas marinas que van en todas direcciones. Si alguna vez te encuentras atrapado en una corriente de resaca, intenta mantenerte a flote y no desperdicies tu energía nadando contra la corriente. Grita pidiendo ayuda e intenta flotar a la playa. Una vez que salgas del canal, nada en diagonal hacia la orilla. Si te encuentras en el océano y ves un grupo de tiburones nadando, bueno, este escenario no suena bien de ninguna manera. La buena noticia es que no necesariamente vienen a por ti. La mala noticia, los tiburones podrían estar tratando de escapar de una gran tormenta tropical o incluso de un huracán. Los tiburones pueden sentir estas cosas, por lo que cuando la naturaleza se enoja, se agrupan y nadan profundamente bajo la superficie para ponerse a saldo. Probablemente no deberías seguirlos. ¡Buena suerte! La regla de oro desde la antigüedad sigue a los animales. Los insectos, ratas y serpientes abandonan sus hogares un par de días antes de terremotos realmente grandes. Los científicos no pueden rastrear o explicar realmente cómo saben qué se avecinan. Parece que los animales realmente pueden sentir los terremotos, tal vez porque pueden sentir esas ondas de choque iniciales más pequeñas que nosotros no notamos. ¿Qué pasa si ves animales corriendo hacia ti? Eso podría significar que estás a punto de ser su desayuno o significa que hay un incendio forestal detrás de ellos. Los anfibios como las ranas, los sapos y las salamandras tratan de protegerse enterrándose en el suelo. Otros simplemente corren. Antes de comenzar a correr junto a ellos, revisa si puedes ver humo. No quieres correr a toda velocidad por nada. Bueno, no se trata solo de animales. También podemos detectar señales de advertencia. Por ejemplo, si notas que tu cabello de repente comienza a erizarse y tus joyas comienzan a zumbar, busca refugio de inmediato. Un rayo podría estar a punto de caer en algún lugar cercano. Si estás fuera y no puedes entrar corriendo a una casa, asegúrate de no. Pararte cerca de cualquier estructura alta. Acostarte en el suelo. Estar cerca del agua. Buscar refugio debajo de un árbol aislado. Pararte en un espacio abierto. Y no te pares encima del Empire State Building. Esa cosa es atacada cientos de veces al año. ¿Gusta esquiar? Todo es diversión y juegos hasta que todo lo que puedes ver es blanco. Las avalanchas pueden moverse hasta 130 kilómetros por hora, así que ten cuidado con algunas señales de advertencia. ¿Te sientes hueco cuando caminas sobre la nieve? ¿Ves grietas alrededor de los pies? ¿Puedes ver que se avecina una gran avalancha? Hora de irse. A veces una tormenta mezcla su luz azul con la luz roja del sol y obtienes un verde bastante impresionante. Disfrútalo desde una distancia segura, preferiblemente en interiores. Esta nube de tormenta superalta generalmente significa que estás a punto de ser aplastado por granizo o, peor aún, por un tornado. Busca refugio en algún lugar, como en un estacionamiento subterráneo o en un sótano. Sin embargo, podría ser un poco vergonzoso si te equivocas. Sabemos que los volcanes pueden ser peligrosos, pero ¿los lagos cerca de ellos? ¿Hay algo que no sea una señal de peligro? Los lagos que están cerca de algo hirviendo que nunca se enfría, así que, ¿volcanes? Son como latas de refresco agitadas, esperando a reventar. El magma que está bajo tierra en realidad empuja el dióxido de carbono al fondo del lago, y ese gas permanece ahí, esperando. Entonces, incluso algo aburrido como la lluvia puede perturbar demasiado el lago y ¡Bam! ¡O BOOM! Ya sabes de qué hablo. Bucear, nadar, hacer snorkel. El mar puede ser increíble, pero es bastante impredecible. Cuando dos corrientes de olas chocan entre sí, pueden crear una marea cruzada. Se ve muy bien desde lejos, pero puede ser realmente peligroso para nadadores, surfistas o incluso barcos. Hay una fuerte corriente que vaga por debajo de la superficie. Estás caminando por la playa. Aparentemente, toda buena historia comienza así. Y de repente, ¡oh, una cueva! ¿Qué tan genial es esto? Probablemente deberías ir ahí y explorar un poco y… y no. Si hay luna llena, es posible que no puedas salir de esa cueva. La luna llena afecta la marea y la hace más baja de lo habitual. Esa cueva podría ser más accesible, pero en lugar de una aventura emocionante, podrías terminar atrapado ahí. Hasta la próxima luna llena. Trae mucha comida. Una nube de pared es una de esas cosas que a la vez te emociona y te da miedo ver. Asustado porque no sabes lo que es. Emocionado porque… bueno, ¿con qué frecuencia ves algo así? Lo que sea que sientas, dile a tus piernas que empiecen a correr. Durante una tormenta, estas nubes de pared permanecen más bajas de lo normal y pueden tener hasta 8 kilómetros de largo. Y si comienzan a girar… bueno, Dorothy terminó en Oz. ¿Quién sabe dónde terminarás? En 2009, en Italia, un hombre pasaba el rato en su cocina. Luego vio algunas luces parpadeantes. Sabía exactamente qué hacer. Llevó a su familia a un lugar seguro. Un par de segundos después, un terremoto azotó toda la región. Su familia sobrevivió, gracias a su rápida reacción. Sabía que estas luces parpadeantes eran en realidad una señal de un terremoto. La gente ha estado viendo estas luces misteriosas durante años. Algunos pensaron que eran algún tipo de señal que venía del espacio. Los científicos nunca solían tomarlas en serio, pero después de la invención de la fotografía, aparecieron más y más pruebas de estas extrañas luces. Pronto se dieron cuenta de la conexión. Aparecen las luces y muy pronto, un terremoto golpea. Después de investigar un poco, encontraron algunos registros de estas luces sísmicas de hace cientos de años. Había llamas azuladas saliendo del suelo justo antes de un terremoto. Uh, espeluznante. Oh, el océano. Vamos, no tú otra vez. De acuerdo, pero solo una más. Si ves que el océano se ha vuelto de un color marrón rojizo, no te metas ni te acerques. Esta marea roja es causada por algas tóxicas y es algo que puedes encontrar en todo el mundo. Esas algas tóxicas pueden estar ahí incluso si el océano es de un color normal. Tener esas cosas encima puede causar algunos problemas de salud. Enjuágate con agua dulce lo más rápido que puedas. Seamos realistas. Entre todas las estrellas, nuestro Sol es, en realidad, bueno, bastante aburrido. Vamos, no tiene nada inusual. Hay millones de enanas amarillas similares en el universo y, sin embargo, nos encanta. Después de todo, es la única estrella que tenemos y nos da vida. Sin embargo, no siempre fue así. Hace mucho tiempo, el Sol tenía un gemelo. Posiblemente uno malvado. ¿Qué le pasó? Bueno, averigüémoslo. Esto de aquí es una nube molecular gigante. A veces también se les llaman nebulosas oscuras. Tienen muchos cúmulos interestelares llenos de gas, polvo y montones de estrellas. Estas nubes no tienen límites claros y a menudo toman formas extrañas. Incluso puedes ver algunas de ellas a simple vista. Mira el cielo despejado por la noche. Se ven como puntos oscuros en toda la Vía Láctea. Y aquí es exactamente donde nació nuestro Sol hace unos 4.500 millones de años. Este se originó a partir de una de estas nubes moleculares. Hace miles de millones de años, ondas de energía pasaban por aquí. Recolectaron todo este material y comprimieron estos grupos en núcleos densos. Fue entonces cuando nació la protoestrella. Esta joven amiguita era una bola de hidrógeno y helio tibio. Y luego, millones de años después, la temperatura y la presión dentro de la bola aumentaron. Como resultado, nació nuestra estrella. Pero no todo en esta nube molecular se convirtió en el Sol. Los materiales restantes comenzaron a moverse alrededor de la nueva estrella. Y, como habrás adivinado, gradualmente se convirtieron en planetas, incluyendo nuestra Tierra. Así fue como se creó nuestro sistema solar. Pero es muy posible que esa no sea toda la historia. Y que, al mismo tiempo, junto a nuestra estrella haya nacido otra, el gemelo perdido del Sol, hecho con los mismos materiales en condiciones idénticas. Pero, ¿por qué pensamos que existe? Recientemente, los científicos lanzaron algunos modelos estadísticos para saber más sobre el nacimiento de las estrellas. Y estos demostraron que muchas no aparecen de forma individual, sino en cúmulos. O con al menos una hermana. Después de más investigaciones, los científicos confirmaron que sí, la mayoría de las estrellas formadas dentro de las nubes moleculares nacen con una compañera. A veces, estas permanecen juntas. Por ejemplo, la estrella pequeña se mueve alrededor de la más grande. Incluso pueden formar sistemas estelares dobles, triples y otros. Y a veces, sus caminos pueden divergir para siempre. Esto probablemente le sucedió a nuestro Sol. También podría haber tenido un hermano. Tal vez ni siquiera uno, sino todo un grupo de hermanitos y hermanitas, y un gemelo más grande con una masa similar y otras características. Pero si ese es el caso, entonces, ¿dónde está nuestro gemelo perdido? Bueno, tenemos una hipótesis. Y, según ella, este gemelo puede no ser tan bueno como parece. En la década de 1980, los científicos comenzaron a notar cierto patrón en la historia de la Tierra. Aproximadamente cada 27 millones de años, más o menos, ocurrieron extinciones a gran escala en nuestro planeta. Bastante extraño, ¿verdad? Cada 27 millones de años en la historia de la Tierra, sucedía algún tipo de catástrofe que cambiaba su biosfera para siempre. Como si algo programado cíclicamente lo provocara. Luego, un astrónomo, Richard Muller, sugirió que algo puede haber causado estos eventos. Cierto cuerpo celeste. Según él, podría ser una estrella enana que no podemos ver por lo tenue que es. Podría estar ubicada cerca de un año luz y medio de nosotros. Esta estrella gira alrededor del Sol en una órbita enorme y tarda aproximadamente 27 millones de años en completarla. Y cuando se acerca más al Sol, comienza a causar caos. Mientras se acerca a nosotros, esta alborotadora cambia las trayectorias de los cometas en la nube de Oort o el cinturón de Kuiper. Como resultado, todos estos cometas comienzan a precipitarse directamente hacia nosotros. Luego, chocan con la Tierra y causan extinciones masivas, como sucedió con los dinosaurios. Esta estrella hipotética fue nombrada Némesis. Es el nombre de la antigua deidad griega de la retribución. ¿Por qué se venga de nosotros? Ni idea. Quizás no le gustó el hecho de que el Sol se llevara casi todo el polvo y el gas de la nube molecular. El Sol se convirtió en una estrella bastante grande, pero la gemela permaneció oscura y pequeña. Además, al final se vio obligada a volar en medio de la nada. Cualquiera se molestaría por algo así. Los científicos han presentado varias hipótesis sobre qué es el misterioso Némesis. Quizás es una enana marrón o roja. Los restos de una estrella que ha agotado por completo su combustible. O tal vez no es una estrella, sino un planeta rebelde más grande que Júpiter. Sea lo que sea, su existencia no nos resulta especialmente agradable. Sin embargo, todos nuestros intentos de encontrarla desafortunadamente han fracasado. Por el momento, todavía no hemos hallado ninguna señal de Némesis. Estudios recientes han puesto en duda la teoría de las extinciones masivas regulares. Si observas los registros fósiles, notarás que estas catástrofes han ocurrido, más bien, al azar, en lugar de seguir un cronograma claro. Ahora, los científicos dudan que Némesis puede existir. También dicen que cualquier estrella que se moviera en una órbita similar sería muy inestable. Y es muy poco probable que pudiera haber sobrevivido tanto tiempo. Pero a pesar de la falta de evidencia clara, Némesis se ha vuelto bastante famoso en línea. Muchos artículos y noticias lo mencionan en diferentes contextos. Les gusta relacionar cualquier evento dramático que suceda en el mundo, como caídas de asteroides, tsunamis, etc., con esta misteriosa estrella. Así que, todo esto puede parecer la típica leyenda urbana. Pero no nos olvidemos de algo importante. Incluso si Némesis no existe, eso no significa que el sol no tiene un gemelo. En primer lugar, todo lo que hablamos al principio sigue siendo relevante. La mayoría de las estrellas no nacen solas. La probabilidad de que nuestro sol también haya tenido un hermano sigue siendo muy alta. En segundo lugar, puede haber evidencia de la existencia de este gemelo perdido y probablemente esté en algún lugar de la nube de Oort. Esta es una enorme nube en los límites exteriores de nuestro sistema solar, llena de un montón de cometas y otras rocas frías. Ahora, los científicos creen que esta nube tiene varios restos y fragmentos de todo lo que quedó después del nacimiento de nuestro sistema solar. Es como un enorme museo de nuestro pasado. Entonces, en la nube de Oort, los científicos han notado algo… interesante. Básicamente, esta región parece ser demasiado pesada. El aspecto real de la nube de Oort no se corresponde con nuestros modelos actuales de formación del sistema solar. Es demasiado pesada, ya que hay algunos restos de… algo en ella. Así que… solía haber algo en el sistema solar que aún no conocemos. Entonces, cuando los científicos incluyeron un posible segundo sol en sus cálculos, todo cuadró. Como la pieza faltante de un rompecabezas, el gemelo perdido encaja perfectamente con la diferencia en el peso de la nube de Oort. Así que sí, es casi seguro que el sol haya tenido un gemelo. Pero… ¿qué pasó con él y dónde está ahora? Por desgracia, lo más probable es que esta estrella ya esté muy lejos. Probablemente después de su nacimiento, el sol y… su hermano… está bien, el sol 2.0… pasaron solo un par de millones de años juntos, y luego tuvieron que separarse. Ahora bien, este gemelo puede estar a cientos de años luz de nosotros en cualquier lugar de la Vía Láctea. Y sí, en teoría podríamos encontrarlo, pero eso sería bastante difícil. Para hacerlo, necesitamos hallar todas las estrellas similares a nuestro sol, más o menos de la misma edad por toda la Vía Láctea. E incluso si hacemos una lista de estas estrellas, ¿qué sigue? No tenemos forma de saber cuál era realmente la gemela del sol. Entonces, el hermanito perdido probablemente seguirá… bueno, perdido. Y nuestro sol permanecerá solo para siempre. ¡Qué triste historia! Pero anímate, para nosotros es probablemente lo mejor. Si hubiéramos tenido dos soles, quizá el sistema solar nunca se hubiera convertido en lo que es ahora. ¿Sabías que nuestro sol es en realidad verde? No, mentira, estoy bromeando. En realidad es de todos los colores que puedas imaginar al mismo tiempo. Espera, ¿qué? Sé que parece broma, pero lo digo en serio. ¿No puedes creerlo? De hecho, nuestro sol tiene absolutamente todas las ondas del espectro luminoso. Es simultáneamente rojo, azul, verde, amarillo, el color que quieras. ¿De dónde crees que vienen los arcoiris? Cuando la luz del sol se refleja en las gotas de agua que están en el aire, se divide en un montón de ondas de colores que podemos ver individualmente. Y cuando están todas juntas, vemos un rayo de luz blanco. Nuestros ojos son incapaces de percibir el concepto de todos los colores al mismo tiempo, por lo que su combinación nos parece blanca. Espera, ¿podrías decir, ¿blanco? ¿No es amarillo el sol? Sí, también es amarillo, pero por favor no mires al sol directamente para asegurarte. Aparece blanco cuando lo vemos desde la Estación Espacial Internacional. Este es el color real del sol, tal como lo perciben nuestros ojos. El astro adquiere un tono amarillento cuando sus rayos se dispersan en la atmósfera de la Tierra. Nuestra atmósfera no deja pasar bien los rayos azules del espectro. ¿Pero los rojos? Ah, ¿por qué no? Por cierto, ese es el motivo por el cual el cielo nos parece azul. La atmósfera esparce el color azul por todas partes. Durante el amanecer y el atardecer se reflejan ondas azules cortas, pero las rojas largas nos llegan perfectamente. Por eso vemos las puestas de sol de color rosa, naranja o rojo. Pero, ¿qué pasaría si el sol tuviera un color diferente? Para responder a esta pregunta, repitamos rápidamente lo que hemos aprendido. 1. El sol tiene todo el espectro de colores. 2. Nuestra atmósfera dice, ¿rayos azules? No, ¿rayos rojos? Claro que sí. Así que probablemente ya hayas adivinado qué pasaría si el sol fuera, digamos, rojo. El mundo entero se vería como durante las puestas de sol. No está mal, ¿no? Ni siquiera tendríamos que esperar al anochecer para admirar un cielo escarlata. Agua anaranjada y una luna roja brillante. Sí, sería más oscuro de lo que estamos acostumbrados, pero aún así no estaría mal. Por cierto, un día el sol se volverá rojo. Cuando su vida llegue a su fin, se expandirá y se convertirá en una gigante roja antes de finalmente apagarse. Pero no va a ser muy divertido para nosotros, así que esperemos no estar por aquí para ver eso. Momento. Ah, estoy seguro de que no estaré. Tengo una fiesta ese mismo día. Ok, ok. ¿Y si el sol fuera verde? Bueno, la verdad es que el sol es verde. Bien, ya sé qué vas a decir. ¿Estás bromeando? ¿No acabas de decir que es blanco? Buen trabajo, por cierto. No exactamente, amigo. El sol se ve blanco, pero técnicamente tiene una temperatura de cerca de 5500 grados centígrados. Y la longitud de onda máxima del espectro del sol corresponde a un tono verde azulado. Pero para asegurarnos de que el sol sea verde, necesitamos ahogar el resto del espectro visible y hacer que nuestra atmósfera deje pasar un color verde puro. ¿Y qué pasará entonces? Bueno, todo será verde y también se volverá un poco más oscuro. Acéptalo, no es fácil ser verde. De acuerdo, sigamos. Ahora pintemos el sol de azul. Las estrellas azules realmente existen. Se las llama gigantes azules. Afortunadamente, nuestro sol no es una de ellas. ¿Por qué afortunadamente? Bueno, porque si fuera una gigante azul sería una estrella joven, hermosa, inimaginablemente grande y muy, muy caliente. Mira, nuestra lógica de el rojo es caliente, el azul es frío no se aplica a las estrellas. Las estrellas más calientes son blancas y azules y las más frías son amarillas y rojas. Sí, nuestro sol es realmente muy frío en comparación con otras estrellas. Ahora toma la temperatura promedio de tu ciudad, pero multiplícala por cientos de miles. Sí, estamos luchando contra el calentamiento global aquí, pero ¿una quema global? No gracias, gigantes azules. De todos modos, imaginemos que el sol se volvió azul. ¿Cómo veríamos el mundo? Sorprendentemente, nada cambiaría. ¿Recuerdas que te dije que la atmósfera dispersa la luz azul? Por eso, en este caso, todo quedaría casi igual. Tal vez el cielo se volvería más azul, pero no veríamos mucha diferencia. Y por último, la opción más oscura. ¿Y si nuestro sol se volviera negro? Tendríamos que abastecernos de lámparas y velas porque ya no tendríamos luz. La gente usaría electricidad en todo el mundo las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Y tampoco podríamos ver la luna. Después de todo, podemos observarla solo porque los rayos del sol se reflejan en ella. Ahora, lo único que nos queda para iluminar nuestras noches son las estrellas, pero no nos ayudan mucho. Lo bueno es que este escenario es totalmente irreal y no hay estrellas negras. ¿No es así? Bueno, no, no hay estrellas negras, pero nuestro sol se volverá completamente negro algún día. Y no me refiero a un agujero negro. Estoy hablando de enanas negras. Probablemente hayas oído hablar de las enanas blancas. Bueno, cuando una estrella como nuestro sol está a punto de terminar su vida, se expande y se convierte en una gigante roja. Y luego, perdiendo gradualmente sus capas superiores, se convierte en una enana blanca. Como ya no tiene combustible, se enfría lentamente. Todo lo que queda es un pequeño núcleo viviendo su vida y ardiendo brillantemente. Y cuando la estrella se enfría por completo, se convierte en una enana negra. Pero probablemente nunca hayas oído hablar de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque, sorpresa sorpresa, no existen. Y no, no estaba mintiendo. La cuestión es que una estrella necesita cerca de mil billones de años para convertirse en una enana negra. Y nuestro universo todavía es un bebé. Solo tiene unos 14 mil millones de años. Entonces ninguna estrella ha llegado a esta etapa todavía. Incluso las más antiguas todavía emiten un poco de luz. Es por eso que las estrellas negras son solo una teoría. Y es poco probable que alguna vez veamos una estrella así. Pero, ¿has oído el famoso dicho, las estrellas que vemos de noche ya son fantasmas porque su luz nos llega recién ahora? Eso es un mito. Todas siguen vivas. ¡Hurra! Pero, ¿por qué te cuento todo esto? Imaginemos que nuestro sol se convirtiera en una enana negra. Todo el sistema solar se sumergiría inmediatamente en la oscuridad absoluta. También sería terriblemente frío. La luna dejaría su órbita y chocaría contra la Tierra. Espera, no, 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 no. Pasemos por alto este momento y supongamos que todavía estamos vivos. Afortunadamente no nos congelaríamos al instante, como podrías pensar. El núcleo de la Tierra tiene su propia temperatura de más de 5 mil grados centígrados. Pero las temperaturas en la superficie del planeta descenderían inmediatamente a 0 grados. El núcleo se enfriaría gradualmente. En solo dos meses la temperatura de la superficie de la Tierra sería de 120 grados bajo cero y en un año llegaría a 270 grados bajo cero. La mayoría de las plantas desaparecerían con bastante rapidez, no por el frío, sino por la falta de fotosíntesis. Otras vivirían un poco más gracias al oxígeno que aún queda en la atmósfera y, por extraño que parezca, los árboles sobrevivirían durante mucho tiempo. Tienen un metabolismo lento y obtienen azúcar del suelo. La capa superior de los océanos se congelaría bastante rápido. Por fortuna, esta gruesa capa de hielo aislaría las aguas profundas, por lo que no se congelaría todo el océano, al menos durante algún tiempo. Y a las criaturas marinas les iría bastante bien. Existieron mucho antes que nosotros y ya están acostumbradas a los locos cambios de temperatura, la falta de oxígeno y comida, las enormes presiones y otras cosas de la vida en las profundidades marinas. ¿Y nosotros los humanos? Bueno, en primer lugar empezaríamos a enfermarnos. Sin vitamina D, las personas se enfrentarían a una gran cantidad de problemas de salud. Además, nuestro cuerpo necesita luz solar para producir melatonina que nos ayuda a comprender cuándo debemos acostarnos y despertarnos. Si los humanos no tuvieran esta hormona, su cuerpo se confundiría mucho y no sabría si necesita dormir o no. Esto traería insomnio para muchas personas, pero aún seríamos capaces de sobrevivir. Tendríamos dos opciones. Construir submarinos gigantes y bajar a las profundidades del océano, más cerca del núcleo de la Tierra. O quedarnos en la superficie, viviendo nuestras vidas en algún lugar donde tengamos fuentes de energía geotérmica. En Islandia, por ejemplo, también podríamos asentarnos cerca de volcanes. Su calor sería suficiente para calentarnos durante mucho tiempo. Nuestra visión se adaptaría a la oscuridad, pero en algún momento esta alcanzaría su máximo, así que tendríamos que acostumbrarnos a vivir en completa oscuridad. Pero, ¿quién sabe? Tal vez también podamos adaptarnos a esto. ¿Qué opción preferirías? ¿Vivir en el fondo del océano en un submarino o en la superficie cerca de los volcanes?